Batman son, 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 son. Tu maldad de espada, yo me la conozco. Tu demagogia se te nota y hasta por la foto. No quieras chocar con este maldito loco. Que no me viro, no me dobro ni por un toto. No quieras medir fuerza con este golea. Puro de corazón, un soldado de calidad. Tú eres como el cero que siempre está.